muy buen día comunidad de andy stop loss cómo andan este es el primer vídeo que voy a hacer hoy hoy es martes y como todos los martes hago dos vídeos el primero que luego a la mañana antes de quedar al mercado tiene que ver con todos papeles del exterior así que hoy voy a estar haciendo 8 papeles del exterior más bitcoin con lo cual no se lo pierdan si puede haber muchos papeles más que interesantes para todos aquellos que invierten en el exterior obviamente para toda mi gente del canal que nos mira desde el exterior ya sea en méxico en españa en eeuu bueno en otros países obviamente también que nos están mirando que les interesa muchísimo invertir en el exterior o los que están acá en argentina que también tienen cuenta afuera o pueden invertir por otras plataformas entonces más que interesante los papeles que les traigo hoy y bitcoin sí que eso podemos operar todos de cualquier parte del planeta así que no se lo pierdan recordarles que ahí está mi comunidad de miembros para que ustedes puedan bueno ver los distintos servicios que ofrezco y si les cierra alguno si les sirve si creen que les puede sumar adicional bueno más que bienvenidos a la comunidad de miembros de andy stop loss dicho eso vamos a arrancar con el s&p que ayer metió una vela tremenda bueno toda esta mecha de acá arriba vamos a cambiarle de color para que se vea mejor toda esa mecha de arriba no la miren porque no sé alguna falla hubo o algo pasó del trading view que muestra algo que no es cierto sí porque no llegó hasta acá arriba en ningún momento lo que sí hizo fue esta vela de acá sí una gran vela de recuperación porque arrancó acá abajo y parecía que se destruía todo había activado la cuña alcista de resolución bajista o sea un desastre había roto los 3640 puntos la media de 21 todo pero qué pasó al mediodía reversión alcista señores empezó a subir 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 llegó un poco más arriba de la media 21 pero terminó finamente abajo si terminó finamente abajo de la media 21 aunque en una reversión realmente de mucha fortaleza lo que se ve en esa vela es que hoy va a abrir alance bueno ya está el premarquet no pero ayer ya podíamos ver eso que hoy iba a abrir alcista por la fortaleza de esta vela y bueno y lo que sucedió es que si bien todavía no abre el mercado son las 1044 pero acá tenemos un premarquet ya alcista en los 3680 puntos del s&p así que vamos a ver cómo sigue el mercado hay siempre un famoso rally de christmas si un rally de navidad que siempre se dice que bueno por ahí por qué no podría venirse el rally de navidad y venir a buscar valores más más arriba la cuña si bien se había roto acá falló con lo cual está de nuevo para arriba para romper y para salir de la trampa de esta cuña que es bajista tiene que romper el techo de esa cuña así entonces por ahora no está activada por ahora el s&p no se quiere caer lo cual es una gran señal por ahora los 3640 puntos que les vengo diciendo que son un soporte fuerte y sólido los viene aguantando así que bueno espectacular y esto de la mano de apple también no que apple ayer hizo una reversión tremenda arrancó muy negativo terminó verde hoy en el market está como 3% arriba o sea no vamos a ver apple hoy pero realmente apple ha ayudado muchísimo para que el s&p se dé vuelta y tenemos una resegui que está por arriba de los 50 puntos sin ningún problema de hecho las veces que llegó a este valor de acá rebotó al alza así que por qué no hoy haga lo mismo después tenemos un ppo recuerden que el ppo que es este indicador lo reemplace por el macd es exactamente igual si ustedes ven el macd y el ppo son lo mismo si la única diferencia es que el ppo trabaja sobre visión logarítmica que acá abajo se los marco que yo uso visión logarítmica entonces el que usa visión aritmética sigue usando el macd el que usa logarítmica este indicador a mí me está resultando mejor pero bueno por ahora en clara tendencia bajista del lado de la venta y el concord también estaba del lado de la venta hasta el día de ayer pero bueno viene dando muchas fallas no compra venta compra acá no venta compra venta bueno entonces no hay que darle mucha importancia a los indicadores cuando están lateralizando porque fallan mucho así que dan muchas señales de compra venta falsas entonces hay que usar otro sistema cuando es así en este caso soportes así que los 3640 puntos son los importantes a no perder para arriba debería superar el máximo histórico que está en los 3720 puntos para luego ir a buscar el techo de la cuña que como es una cuña es dinámico se va moviendo pero podría estar en los 3750 puntos más o menos así así que eso con respecto al S&P vamos a ir a algunos de los papeles del exterior que me piden bastante recuerden también que lo que es pedidos de papeles ahora lo hice exclusivo para la comunidad bronce si es para la comunidad de stop loss bronce más que nada porque como me piden muchísimos papeles bueno le doy prioridad a ellos si agarro todos los que ellos me piden los los miembros bronce y todavía tengo lugar para meter me echo los demás no se preocupen obviamente no hace falta que pagues para que yo tome tus papeles pero si les voy a dar prioridad obviamente sí porque son parte de la comunidad premium así que bueno dicho eso como para que el que no está sepa que existe esa posibilidad estamos en american airlines la primera acción que vamos a ver el primer papelito y bueno obviamente un poco de contexto no desplome con la crisis rebote luego vuelve a bajar luego sale la noticia de la vacuna y vuela otra vez literalmente vuela porque se abrieron muchísimo los vuelos gente viajando por todo el mundo de nuevo claro y ahora se viene una segunda ola en europa y se viene el cierre de nuevo de inglaterra y hay como una especie ahí de psicosis de lo que pueda llegar a suceder la verdad que nada mira hay un documental en netflix que yo lo vi en abril en abril te estoy diciendo que decía que toda pandemia se llama coronavirus para que lo quiera ver que buenísimo te explica en tres cuatro capítulos lo que es el coronavirus como se propaga porque pasó lo que pasó que es una pandemia bueno excelente y lo que dice es toda pandemia tiene una segunda ola que es más baja que la anterior o sea la primera ola es muchos contagios todo un caos baja después viene una segunda ola y que cuando vuelve a bajar ya desaparece la pandemia esto es biología señores tiene que ver con y ahí te lo explican por qué todos los que ya fueron infectados el virus cuando llega a esa persona como ya está inmunizada por lo menos de corto plazo si se estima que dentro de un año más o menos podría llegar a infectarse de nuevo pero de corto plazo tiene los anticuerpos entonces ese ya no contagia y va haciendo una especie de cortafuego entonces a medida que hay mucha más gente contagiada de repente el virus empieza a contagiar menos cuando eso sucede da una sensación de hoy ya pasó salimos todos de fiesta que es el momento de ahora viene la segunda ola porque claro se empiezan a contagiar todo de nuevo pero como ya hubo mucha gente contagiada se corta mucho más rápido o sea es mucho más baja la curva y luego ya desaparece porque la mayoría de la gente ya tiene anticuerpos para esa enfermedad entonces pero esto está desde abril está dicho no me vengan a decir los medios ahora que no se dice que puede llegar no no ya se sabe señores esto es así entonces y también como ya se sabe eso también ya se sabe que esta segunda ola no va a ser tan problemática como la primera de hecho ya lo están diciendo no que la tasa de contagio es más elevada pero de mortalidad menor bueno qué quiero decir con todo esto que no no va a desplomar el mercado 30% de nuevo por esta segunda ola aún siendo que haya cuarentenas y aún siendo que se cierren los países y o sea quédense tranquilos que este es solamente una excusa para una corrección porque porque venían muy altos los papeles venían ganando realmente muchísimo dinero y fíjense 75% de suban 40 días o sea es la excusa de esto para corregir no cambia nada no va a venir de nuevo un desastre como fue este año entonces dicho un poco de eso que va a aplicar para todos los papeles tenemos un american express que perdió la media de 21 american express perdón american airlines que perdió la media de 21 está en tendencia bajista de corto plazo si había hecho acá un máximo que no llegó al máximo anterior esto es interesante verlo porque claro cuando rebote y vuelva a subir este va a ser una resistencia importante y luego la que sigue si de los 22 con 80 dólares ahora que podría ser bueno lo lo lógico y la natural sería que venga a esta zona que coincide con la media de 200 y con el piso de este canal que supo romper pero se volvió a meter abajo que está en la zona aproximadamente de los 13 dólares con 50 si que nos dicen los indicadores rc aflojando saliendo de zona de sobrecompra recuerden que los indicadores cuando están en sobrecompra son para tomar ganancias son para vender no es para comprar si cuando llegue a los 50 puntos vemos qué hace mientras no los rompa sigue alcista y sin ningún problema el ppo está dando venta ya venía con instagram más decrecientes o sea me venía anunciando una venta hasta dónde podría llegar bueno sería lógico hasta ahí es un primer soporte que varias veces ya lo respetó y en el pasado también habría que ver si lo pasa pero en principio hasta ahí podría bajar y no sería un problema y el concord fíjense como también me estaba anunciando venta siendo que había roto la línea está horizontal que yo siempre les marco que es la señal donde el papel ya empieza a aflojar fíjense no sea muy pocas veces se pasa de ese nivel que había pasado acá en el rebote de la crisis actual y luego acá nuevamente si esto fue allá por junio cuando rebotó el pico anterior que fue más alto que el de ahora así que tiene lógica está baja no cambia nada no rompe nada es es importante digamos el movimiento que está haciendo alcista si tiene que ver con un con un fundamento sólido que es que ya hay vacunas y que ya estamos terminando la crisis y que los buenos se van a reanudar hay mucha gente con ganas de viajar o sea es alcista nadie se preocupe pero de corto plazo podría llegar hasta esta zona así así que eso con respecto a american airlines vamos a la empresa del amigo warren berkshire headway bueno y tenemos esta empresa que bueno como les digo desde mi amigo mi amigo personal warren que el otro día me escribió me dijo che hace mucho no nos vamos a tomar una cervecita juntos y si warren le digo o sea mandame tu jet privado porque si no yo no 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 puedo viste así que estaba viendo ahí estaba viendo tenemos un tema con con el pasaporte la visa no sé si puedo entrar a eeuu porque lo tengo vencido pero bueno este lo hay que renovarlo bueno vamos entonces que estamos viendo de esta empresa estamos viendo que crisis recuperación y que ahora ya llegó de nuevo a los valores pre crisis si estaban estos valores y acaba de llegar nuevamente ahí que son máximos históricos fíjense cómo venía subiendo acá se frena obviamente y ahora nuevamente está en esa zona que es natural que se haya frenado y porque de nuevo son máximos históricos pero eso no cambia la tendencia la tendencia es alcista fíjense esta línea de resistencia dinámica como auspicia de cada vez que la toca resistencia 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 con lo cual si bajase cosa que no sabemos pero si bajase esa línea va a ser oportunidad de compra así entonces que estoy viendo ahora más de corto plazo bueno estoy viendo que primero acá hizo un doble techo cuidado porque un doble techo se activa cuando rompe esta línea que es el mínimo intermedio y ya lo activó y que me dice el doble techo esta altura si ustedes la trasladan cuando la rompe te va a dar hasta dónde va a bajar si ya hasta esta zona es la zona donde tiene que bajar vamos a hacerla con precisión ya que estamos miran desde acá hasta acá vamos a trazarla así y la traslado y donde la rompe para eso vamos a necesitar una línea horizontal esto para que para que vean cómo se hace no cuando rompe a cuando ahí te está diciendo que se va a venir hasta los 218 dólares aproximadamente si entonces esa es la teoría es el la teoría del doble techo qué pasa cuando lo rompe bueno cuando lo rompe va a bajar hasta duplicar la o sea la altura la trasladas y eso es lo que va a ir entonces yo te diría que hasta los 218 con 50 habíamos dicho más o menos no es momento de entrar a este papel seguramente siga bajando un poco más y después pegue la vuelta cuando rompa la media 21 para arriba ahí se pone más interesante más interesante si en principio esta figura de doble techo te da por objetivo 218 con 50 y los indicadores que te dicen bueno obviamente en caso de que rompa la media 21 el objetivo va a venir a buscar va a ser venir a buscar el máximo histórico de nuevo no los 235 dólares está bien entonces los indicadores que te dicen rci debajo de los 50 puntos por ahora no me manifiesta querer volver a subirse para arriba pepe o si acá tengo histogramas crecientes si bien todavía está lejos de dar compra empezaría a aflojar la baja lo cual no quiere decir que empieza a subir podría seguir bajando un poquito más pero muy leve hasta los 218 con 50 y después empezar a subir o tal vez ni siquiera llegue raro porque las figuras en general se cumplen bastante pero bueno podría ser que en este caso falle y el concord muy interesante también casi por llegar la montaña a desaparecer y ustedes saben que cada vez que desaparece que sucede se viene una suba entonces yo creo que está muy interesante esta empresa muy interesante son precios muy interesantes pero también creo que todavía no es el momento si entonces hay que seguir esperando si estás comprado sostener obviamente porque ya vender a esta altura en un precio donde puede estar pegando la vuelta en cualquier momento no tiene sentido no y si quieres entrar yo esperaría la confirmación que sea cruzar la media de 21 así que hasta ahí berkshire vamos a otro papel que me han pedido también en la comunidad que es low lowest company que bueno fíjate que interesante lo que hizo este papel porque venía en clara tendencia al cista este es un papel histórico o sea y que paga dividendos hace mil años mira vamos a ver un poco visión mensual para que lo vean mira de dónde viene de el 72 73 por ahí papel de muchos años de antigüedad a la altura de walmart de costco y demás y tenemos a este papel que viene desde 2016 y de hecho si lo extendemos hasta acá seguramente también antes pero desde el 2016 haciendo este canal al cista que ha respetado siempre sólo la crisis actual lo ha roto pero luego lo volvió a recuperar y no sólo eso sino que se pasó bueno y ahora lo vino a testear de nuevo fíjense la magia del análisis técnico no porque una vez que rompe una resistencia que te dice el análisis técnico que lo va a venir a testear de nuevo como soporte y los testió como soporte y volvió a subir entonces está muy sólido este papel realmente está en tendencia en clara tendencia al cista no sólo soportó en lo que era el techo del canal anterior sino que hizo pie en la media de 200 en la media de 200 de nuevo y volvió a subir entonces qué se puede esperar de este papel bueno mira vamos a trazar acá una línea de tendencia que si la extendemos vamos a extenderla ahí está ya la acaba de quebrar está por arriba de la media 21 está por arriba de esta línea de tendencia dinámica que ahora auspicia el soporte arriba de la media de 200 o sea todo bien con este papel realmente muy muy sólido esta suba ahora cuáles son los próximos objetivos bueno los 170 dólares que tienen que ver con esta zona de resistencia y el máximo histórico en los 180 dólares y entonces que acá vamos a ponerle máximo histórico yo siempre lo pinto o trato de ponerlo en azul para visualmente ya saber que ese es el máximo histórico y para abajo suponiendo que haga un recorte bueno la media 21 principal soporte luego esta línea de tendencia bajista luego la media 200 que está en los 152 dólares más o menos la media 21 está en 159 y en el último caso si rompe todo eso el techo del canal anterior que no debe romper sí así que bueno todos esos soportes como como soportes a no perder si estás comprado para saber dónde aplicar stop loss y para arriba los objetivos que te marquen 170 dólares 180 dólares bueno el rci clara tendencia alcista arriba de los 50 puntos ningún problema ppo del lado de la compra todavía pero aparecen ahí unos histogramas decrecientes presentando cierta debilidad lo cual no quiere decir nada todavía pero para estar atentos y el concord finalmente que está en clara tendencia alcista las medias móviles mirando para arriba con recorrido todavía al alza sin ningún problema y lo único ahí que me llama un poco la atención son manos grandes vendiendo raro sí pero tampoco significa mucho por ahora este papel está en clara tendencia alcista de corto plazo de mediano plazo y de largo plazo y te creo que vamos a ver si vamos a explicar que es el hecho de que el papel realmente es un papel que Estáticos, los más importantes Los que más resaltan Igualmente los de estos de tan Atrás, tan al pasado Por ahí no tiene tanto sentido Dado que el papel no va a volver seguramente Nunca más estos valores Pero así es como se haría Desde la teoría correctamente Así se establecerían correctamente Los soportes y las resistencias Más válidas Acá tenemos el máximo histórico Vamos a pintarlo azul Acá tenemos los soportes Más relevantes de corto plazo Y acá te diría Que hay otro bastante relevante También que ahora lo vamos a ver Más de corto plazo Esto es la visión mensual Claramente alcista Y que a partir de acá, de julio del 2015 Empieza una onda bajista Que aún no termina Pero vamos un poco más cerca Semanal, a ver qué vemos en el semanal Si vemos algo nuevo Bueno, podemos establecer líneas dinámicas también Ahí por ejemplo una Que fíjate cómo Viene de acá Toca ahí Reconoce en esta zona Y ahora está ahí luchando Así que va a ser importante Ahora la vamos a ir a ver Y de abajo Tenemos de este mínimo Que pasa por ahí Y luego tenemos de este otro mínimo Que pasa por ahí Así que bueno Acá es visión semanal Y ahora sí Lo que nos interesa De corto plazo Visión diaria Qué está pasando con este papel Bueno, fíjense que esta línea violeta Era la línea violeta Que trazamos Que venía desde lejos Desde los máximos históricos Que ahora Acá intentó pasar Se volvió a meter abajo Reconoce la media de 21 Vuelve a subir Vuelve a bajar Y acá Pierde la media de 21 Y está perdiendo esta línea de tendencia Entonces El papel Te diría que está un poco débil Está un poco débil Porque me está dando venta De la media de 21 Me está rompiendo de nuevo Ese soporte dinámico Que era muy importante Que no pierda Hay que ver qué pasa El día de hoy Pero si No puede terminar Arriba de esa línea de tendencia Te diría que de corto plazo Sería venta Y el próximo soporte A ir a buscar Sería tal vez La media de 200 En los 63 dólares con 30 Habría que ver Si no aparece Algún soporte Estático anterior Podríamos trazar un Fibonacci A ver si aparece algo Fibonacci Acá lo tengo Fibonacci Ahí está Desde acá Hasta acá Y aparece el 0.382 de Fibonacci Acá en los 66 dólares con 50 Bueno interesante El 0.5 de Fibonacci En los 64 dólares con 23 Así que Ahora sí Me gusta A tener en cuenta Estos soportes Que son Los retrocesos De Fibonacci Desde este mínimo Hasta este máximo Trazado de esta manera Que como siempre les recuerdo Tengo un tutorial De Fibonacci Un tutorial Para el que no sabe Cómo hacerlo Bueno Fíjese que en mi listado De tutoriales El cuarto O el quinto Ahí no recuerdo No recuerdo bien Cual de los dos Creo que el cuarto Es Fibonacci Así ustedes pueden Saber cómo trazarlo Correctamente Bueno Así que Si no hace soporte Acá en el 0.382 de Fibonacci Podría seguir bajando La realidad es que La venta Te la dio acá Pero si todavía Estás comprado Yo Me diría mi riesgo De quedarme comprado En este papel Que está en clara Tendencia bajista Por ahora Así que Bueno Eso desde los indicadores Vamos a ver Los Perdón Eso desde el gráfico Del análisis técnico Vamos a ver los indicadores Tenemos un RCI Que acaba de perder Los 50 puntos Cuidado Viene la zona Desde sobrecompra O sea Me estaba anunciando Una floje Se puso bajista Desde el lado del RCI El PPO Está claramente bajista Si Fíjense Cómo los histogramas Están crecientes A la baja Y Y fuertemente A la baja No aparece ningún Histograma Creciente Que me anuncie Un Afloje De la tendencia bajista ¿Hasta dónde? Bueno Podríamos trazar ahí Una línea de tendencia Y ya la está rompiendo Con lo cual Cuidado Mucho cuidado Que la clara La tendencia bajista Es clara Tendencia bajista Y el Concord Finalmente Por ahora Está a la mitad De recorrido Entre el mar Y los picos nevados Si Entonces El Concord Por ahora No me estaría diciendo mucho Podríamos ponerlo ahí El Concord Por ahora Está a mitad de camino Pero Yo me juego más De El lado de la venta Que del lado de la compra Por lo que veo Está más para seguir bajando Que diría yo Que para Volver a subir ¿Sí? Pero Pero bueno El papel De todos modos Digamos De corto plazo Es una cosa De mediano plazo Es otra ¿No? De mediano plazo Tiene ahí Una inclinación alcista O está haciendo una especie De triángulo En realidad De mediano plazo ¿No? Que hay que ver Que hace Podría venir hasta acá Y rebotar de nuevo O podría venir hasta acá abajo También Así que Si venís comprado Desde acá abajo Y la toma de ganancia Me parece Obligada Ya tendría que haber sido acá Pero bueno Ningún problema O yo hubiese vendido acá Directamente También Pero bueno Están a tiempos todavía ¿Sí? Así que Esto con respecto A Health Corporation Nos vamos a Un papelito De Que nos piden siempre Nuestros amigos Mexicanos Que es Cemex ¿Sí? Que es Bueno Cemento mexicano Efectivamente Y todo lo que es Los gobiernos Para reactivar Las economías Y dar trabajo Y demás En general Utilizan la construcción ¿Sí? Porque es lo más rápido Es lo que más trabajo genera Más rápido Incluye un montón De industrias Bueno Entonces Usan muchísimo De lo que es la construcción Que Que se puede Poner en marcha Allá Y construir Y aparte Lo que es infraestructura Siempre necesita mucho Cada país Entonces viene bien Por todos lados ¿No? Da mucho laburo Realmente Es una industria Muy noble También Que abarca Muchísimos Muchísimos Conocimientos Y muchísimas Otras industrias Ya les decía No solo Bueno En este caso Cemento ¿No? Sino también Todo lo que es Otras materias primas Ya sea madera Ya sea aluminio Camiones Un montón Transporte Un montón Un montón También De carreras Universitarias ¿No? No solo el ingeniero Sino arquitecto Sino maestro mayor De obras También Los obreros Que trabajan O sea Muchísimos Muchísimos Así que En ese contexto Está CEMEX Que se va a ver Beneficiada Por alguna Política De obra Pública Que yo Desconozco Si México La está aplicando Pero en Argentina Por ejemplo Los gobiernos Que tenemos En este momento Son muy Proclives A lo que es La construcción A lo que es La obra pública Entonces Las empresas Argentinas Relacionadas A la construcción Están en máximos Históricos Realmente Están subiendo Muchísimo Y en CEMEX Imagino Que pasará Algo similar ¿No? Y lo vemos Directamente Y miren Esta suba Desde la crisis Desde el freno Desde lo peor ¿Qué pasó? Ya subió 265% En dólares Una locura total Una locura total Y en ese contexto Tenemos el corto plazo Que Ayer dio venta Perdón Antes de ayer dio venta Rompiendo la media de 21 Ayer siguió bajando Aunque la vela Fue una vela De fortaleza Una vela verde Pero sigue en tendencia bajista Señores No nos mientamos Con la vela de ayer ¿Sí? La tendencia es bajista Podría venir a buscar Los 4 dólares Con 37 Tranquilamente Y estaría todo bien Sería una floje Para seguir De hecho Si siguiese hasta Este piso dinámico También estaría todo bien Porque no rompería La tendencia de base Fíjense que sale de acá Esa línea de tendencia Entonces No sería un problema Para nada De hecho Podríamos establecer Ahora que estoy viendo Sería un piso Dentro de otro piso ¿No? Pero Podría ser de acá Hasta ahí A ver Ahí como viene Podría ser ahí Una línea de tendencia Media rotita acá Pero Podría andar ¿Sí? Como para tener en cuenta Esos soportes A ver qué sucede Cuando llega ahí La tendencia es clara A la baja de corto plazo Esto no cambia ¿Sí? Pero podría estar haciendo Estos soportes Que les marqué Y para arriba Bueno Obviamente Debe superar Los 5 dólares Con 50 Y luego Los 5 dólares Con 72 Para pensar En mayores subas Si quiebra La media 21 Para arriba Está dando compra De nuevo No nos casamos Nunca con ningún papel Y todo lo que yo digo Un día puede cambiar Al otro Porque yo no sé Lo que va a ser El mercado hoy De hecho Ni siquiera abrió Todavía Entonces Atente a eso Siempre Siempre ¿Sí? RCI Por ahora Arriba los 50 puntos Cada vez que los vino A probar Resistió Y se fue para arriba Así que Esta zona Podría ser Interesante Para tomar posición En este papel El PPO Clara tendencia bajista Todavía no afloja La baja Me dice que Puede seguir bajando Igual acá También A mí me gusta Siempre mostrar Porque cuando Los histogramas Son decrecientes Estando en compra Ya te está Anunciando la baja O sea Te está diciendo Se viene la venta Se está adelantando Como para que vos Lo puedas ver Y digas Che ¿Para qué espero Hasta la media 21 Si a mí ya me está diciendo Antes El PPO Que se viene la baja? Bueno Nunca hay que Casarse No solo con ningún papel Sino con ningún indicador ¿No? A veces Los indicadores fallan Por eso Lo mejor es siempre tener Dos o tres indicadores Y mirarlos Y cuando coinciden todos Ahí me da más seguridad De que Lo que yo estoy mirando Puede ser cierto Bueno Y el Concord Claramente bajista Del lado de la venta también Muchas manos grandes vendiendo Así que señores Cemex Está Del lado de la venta Está bajista De corto plazo Y Para los que están comprados Bueno Primero no tendrían que estar comprados Ya tendrían que haber vendido En esta vela Pero suponiendo que estén comprados A Tenti Que hace en este soporte Dinámico Y si lo quiebra Se va a los 4 dólares Con 37 ¿Sí? Que vienen De esta resistencia anterior Acá Y acá hizo soporte O sea Son sólidos Los 4 dólares con 37 Me parece que si llega Debería rebotar ahí Obviamente falta muchísimo Para eso Y hay que ver qué pasa Si nos acercamos A estos valores Pero bueno Para tener en cuenta Luego Tenemos a Nuestra Amazon de África Jumia Que Bueno También Así como Amazon Mercado Libre Alibaba y demás Tuvo una gran suba A partir de la crisis actual Porque claro Se vio muy beneficiada Y de corto plazo Tenemos el máximo histórico Acá en los 48 dólares Que quiere ir a buscarlos Fíjense la gran Tendencia alcista Que tiene por arriba De la media 21 La reconoce La reconoce Y sigue subiendo Y está en clara Tendencia alcista De corto plazo Está yendo a buscar Los máximos históricos La pregunta es ¿Lo superará o no? Bueno No lo sabemos Lo que sí sabemos Es que En esta zona Los indicadores ¿Cómo van a llegar? ¿Con sobrecompra O sobreventa? Eso sí lo sabemos Entonces Vamos a verlos RCI Ya está casi En sobrecompra Si llegas Al máximo histórico Llegarían Sobrecompra Con lo cual Atentos ¿Sí? El PPO Si bien está Al lado de la venta Me está diciendo Que afloja este papel Por un lado Y las medias móviles Están recontra altas O sea Está Está fuerte Está sólido Sin embargo Cuando están tan altas Las medias móviles Suele corregir O sería bueno Sería sano Para el papel Que afloje O sea Sobrecompra De RCI Medias móviles Muy altas Del PPO Y el Concord Si llegase A máximos históricos Estaría de nuevo Yendo a buscar Los picos nevados Que cada vez que llegaron Aflojó Entonces Yo No es recomendación Lo que les voy a decir Que quede bien claro Pero si yo estuviera Comprado acá En el máximo histórico Estaría atento ¿Sí? Estaría atento Por ahí lo pasa Y viene a buscar Esta línea de tendencia Tranquilamente En los 90 dólares Bueno Ojalá Pero si yo vengo Comprado desde esta zona O acá Cuando rompió la media 21 Y estoy ganando Un 183% En un mes Nos vimos O sea ¿Para qué me la voy a jugar? ¿Para comerme un desplome De la De mi comitente? No ¿Para qué? ¿Para qué? Es muy arriesgado señores Pero bueno Cada uno Acorde a su riesgo Y a lo que crea conveniente Bueno Actuará en consecuencia Bueno Y dos papeles más Y después Criptomoneda Y lo tenemos A NIO Que es El automotriz Eléctrica O sea Autos eléctricos De China Que muy bien Hizo soporte En esta zona Que lo habíamos Marcado En los 38 dólares Con 64 Y ahora Está arriba De la media 21 Yendo de nuevo Buscar el máximo histórico De los 57 dólares Con 20 Así que Muy bien Muy sólida Se bancó esta zona Así que Los comprado Felicitaciones Por haberla bancado Los que compraron acá Más felicitaciones todavía Y los que compraron En la media 21 Perfecto Y correcto Y los objetivos Son máximos históricos Y después Bueno Hay que ver Cuánto más El RSI Lo tenemos Arriba de los 50 puntos Sin ningún problema Mirando para arriba Mucho recorrido Alcista El PPO Lo tenemos Con histogramas Crecientes Y van a dar Compra en breve Así que Fortaleza Alcista Y el Concord Ya está dando Compra Y tiene mucho Recorrido Para subir Todavía Así que Señores NIO Está realmente Muy bien Desde la mirada Del análisis técnico Y está Sólido Como para seguir Subiendo Así que Bueno Los que quieran Entrar ahora Están un poco Tarde Esa es la realidad Pero Tienen todavía Un recorrido De cuánto A ver De acá Hasta acá Bueno Un 15% De suba No es nada Despreciable Así que Atenti Con NIO Todo Está dando Compra Desde la mirada Del análisis técnico En caso de que se dé vuelta Suponiendo que se dé vuelta Porque mañana sale una bomba De China Que se yo que Bueno Los 38.64 Son el soporte A no perder Si lo perdiese El que sigue Son los 29 dólares Con 40 Así que Eso con respecto a NIO Y estoy yendo un poquito Más rápido Para que no se haga tan largo El video Que ya vamos bastante Y El último es Helion Holdings Que bueno Esta es una empresa Que hace poco También la había analizado Me parece súper interesante Me la han pedido También En mi comunidad De miembros Premium Así que acá está Nuevamente Helion Holdings Corporation Y la tenemos En clara tendencia bajista Por debajo De la media 21 No la está pudiendo superar Fíjense Con lo cual Sigue bajando Por ahora Si estás afuera Seguí mirándola de afuera No deberías estar adentro Directamente Pero bueno Si estás adentro Los 15 dólares Con 70 Son el precio A no perder Si pierde los 15 dólares Con 70 Se pone más bajista Todavía Y vendría a buscar Los 12.90 Entonces Atentil Si estás comprado Acá Y si no Todavía no es señal De entrada ¿Cuándo sería La señal de entrada? Bueno Dos cosas Tendrían que pasar No solo pasar La media 21 Sino también Esta línea De tendencia violeta Que acá no la pudo pasar Y viene De este máximo anterior Bueno Si Cuasi máximo No es máximo Pero es un piquito ahí Antes del desplome Entonces Yo esperaría A que cruce Esta línea De tendencia Que está más o menos En los 18 dólares Con 60 Para ponerse más alcista De todos modos Sería de corto plazo Porque está Muy lejos De la media de 200 O sea Tendría que venir A buscar la media de 200 Para después Cambiar la tendencia Por ahora La tendencia es clara Y es a la baja ¿Sí? Bueno RSI Debajo de los 50 puntos Confirma esto que les digo Acá llegó a zona de sobreventa Y rebotó Pero No tiene fuerza Para seguir Lamentablemente Por ahora El RSI Me dice Mantenete afuera El PPO Me está dando compra Pero muy tímidamente Así que por ahora Lo tomarían pinzas Y Concord Fíjense como Tiene muchísimas manos Grandes vendiendo Muchísimo vendiendo Está ahí Queriendo dar compra Pero No La verdad Desde mi mirada Desde mi opinión técnica Es para mirar Desde afuera ¿Sí? Lamentablemente Por ahora Mientras no Haga una confirmación De reversión alcista Yo No estaría comprado En este papel Bajo ningún punto de vista Así que Eso fue Gileon Y Bitcoin Para finalizar Contra dólar Obviamente Y acá lo tenemos Bueno Ya todos Los que siguen Bitcoin Saben de toda esta suba Tremenda que ha tenido Que Desde acá Marzo O sea Lo peor de la crisis No tomemos los picos Porque es muy difícil Pero tomemos Desde esto Estas líneas de acá Desde estas mechas Hasta acá Subió 400% En Desde marzo Hasta acá O sea 400% O sea De locos Realmente de locos En dólares Entonces Claro Y ahora Decís Che Pero cuánto más va a subir Está en boca de todo Sale por los noticieros Mi tía abuela Me pregunta Si cómo comprar bitcoins El verdulero Hablando de los bitcoins Bueno Cuando eso sucede Ya lo decía Rockefeller Hace más de 100 años atrás Rockefeller Algo sabe de hacer plata Decía Si el que Si el lustrabotas Te habla De comprar acciones Es el momento de vender Eso decía Rockefeller Lo cual no quiere decir Que haya que vender bitcoin Desde ya Pero por lo menos Con cuidado Por lo menos Con cuidado Señores Está en clara tendencia alcista Porque está arriba De la media 21 Está en máximos históricos No para de subir Pero con cuidado Y uno podría pensar Bueno Pero si todo el mundo Va a comprar bitcoin ¿Va a subir el precio Por un tema de demanda? Sí Sí Pero también Va a haber mucha gente Tomando ganancias Para que alguien compre Hay un otro Que se lo tiene que vender Si no Es imposible Entonces Se chocan las dos fuerzas Vendedora y compradora Y la que sea mayor Va a tirar el precio Si es más la gente Que quiere comprar De las que lo quiere vender Va a subir el precio Pero si Los que quieren vender Son más De los que quieren comprar Se los van a comer Y va a bajar el precio Entonces Estas son las reglas Del mercado Así es Oferta Demanda Dentro de otras cosas ¿No? Pero En este caso El análisis técnico Es Arriba de la media 21 Clara Tendencia alcista En máximo histórico Muy sólido El bitcoin Realmente muy sólido Tenemos Indicadores saturados El RCD Arriba de los De los 70 puntos Pero el bitcoin En realidad La zona de sobrecompra De bitcoin Son los 80 Así que todavía Podría subir un poco más Desde esta mirada Fíjense que Cuando pasa los 80 Es cuando corrige No en los 70 Sino que ahí Sigue bastante Cada vez que pasa los 70 Que es el clásico Sobrecompra de RSI Sigue bastante arriba Entonces yo lo tengo Marcado en los 80 En este caso O sea que todavía Tendría Posibilidad De seguir Subiendo un poco Pero cuidado Que está muy alto El RSI también El PPO Tengo Histogramas Decrecientes O sea Me está mostrando Debilidad Me está diciendo Cuidado Que puede venir Una corrección Desde la mirada De ese indicador Y el concord Que también Está bastante alto Tiene recorrido Alcista todavía Muchas manos grandes Comprando No me dice nada Por ahora Del lado de la compra Con recorrido Alcista Pero fíjense acá Qué oportunidad tremenda Con la montaña Debajo de cero En septiembre De este año ¿Cuándo fue esto? Mirá Fue 3 de septiembre A ver qué pasó El 3 de septiembre Acá Mirá Acá me decía El concord Comprá Porque se vuela Miren el concord Señores Miren el concord O Háganse miembros De la comunidad De Andy Stop Loss Premium El silver Ya te incluye Alertas de trading Así que bueno Hasta acá señores Muchas gracias Los que no puedan unirse A la comunidad premium Por un tema de dinero Y se entiende perfectamente Pueden serse miembros Que es un monto simbólico Realmente es muy poco Son 100 pesos argentinos Para ser miembros De esta hermosa comunidad Y de esa manera Poder apoyarme Apoyar al canal Para que yo pueda Seguir creciendo Y seguir subiéndole Videos de calidad Así que Muchas gracias Por todos los que vieron El video hasta acá también Eso también me ayuda muchísimo Suscribirse al canal Darle a la campanita Bueno Y simplemente Nuevamente Agradecerles Por todo lo que hacen Por mi señores Ustedes me dicen Que yo hago mucho por ustedes Ustedes hacen más por mi Que es verme Así que Sigan viéndome por favor Así puedo seguir creciendo Gracias Nos vemos por las redes Y a la tarde Te subo el segundo video Del día de hoy Amnistoblos Eres Amnistoblos El sensei